¡Ah! ¡Qué sorpresa! Pasé y vi tu auto. Quería verte. No te preocupes. No la he corrido. Es su día libre. Gracias. Me resulta muy conveniente saber en dónde trabaja. Aunque ninguno de los dos lo diga, solo hay una verdad aquí. Tú fuiste quien la abandonó. Lo que no entiendo es... ¿Qué quieres de ella ahora, Emir? Hande, estoy tratando de ser lo más claro contigo. Pero no me preguntes cosas que no puedo responder. Está bien. No preguntaré. Tú puedes seguir jugando con esa pobre chica. ¿Pobre? ¿Por qué lo dices? ¿Qué tan bien la conoces? Nos conocimos en Suiza. Cuando conocí a Gunes, la primera impresión que me dio fue la de una chica humilde, a pesar de su belleza y de sus logros académicos, pero también vi lo seria que era en su comportamiento. Sí. Pasé como un mes ahí. Yo no estaba muy cerca de ella, pero con el paso del tiempo, supe bien que es una persona valiosa e intachable. Detente, Hande. Esos comportamientos de princesa, de casi un ángel sin alas, ¿no son un juego? ¿Son reales? Lo que te dije es todo lo que sé, aunque tú quieras escuchar lo contrario. Pero lo siento, Emir. No hay nada que decir respecto a Gunes. Que la haga parecer mala. Te juro que no. Puedes llamarla ingenua, inadaptada, antisocial, hasta puedes llamarla tonta en lugar de inocente. Pero nada de eso significa que sea mala. No veo razones para llamarla así. Claro que las hay. Para mí me basta que se apellide San Cácter. Así es. Lo único malo en esa chica es tener a Jabu San Cácter como hermano. Un error puede acabar con todo lo bueno. Me tienes sorprendida. Has cambiado mucho. Te has vuelto insensible. Hande, no estoy aquí para que me analices, ¿sí? Mejor hablemos de ti, de lo que has cambiado. Estás atacándome para cambiar de tema. No te ataco, solo te pregunto. No estás huyendo de Koray, pero actúas. Como si él solo fuera un buen amigo de la infancia. Bien. ¿Cómo crees que debería actuar Hande? Le diría a la persona que quiere atraparla que ella está lista para correr. Comenzaría un juego y si la atraparan, ella lo reconocería y nunca se escondería. Ya dejé de pelear. Porque ya no queda nada más por pelear. Hande, tú peleas por naturaleza. Estás peleada contigo y usas ese anillo como escudo. Me tengo que ir al club. Me encantaría verte por allá. No hay nada que decir respecto de Gunez que la haga parecer mala. Te juro que no. Puedes llamarla ingenua, inadaptada, antisocial. Hasta puedes llamarla tonta en lugar de inocente. Pero nada de eso significa que sea mala. No veo razones para llamarla así. Lo único malo en ella es tener a Yavuzan Cáctar como hermano. ¿Y si tomas un descanso? Así que ahí la tienes. Ella es el motivo de tu visita. No, de hecho estoy aquí por ti. ¿En serio? ¿A qué debo el honor? A haber molestado a Coray. ¿Cómo hice eso? Con tu escena, con la nana de Khan. Escena. Eso es lo que te dijo Coray. Hande, dices tener una nueva vida. Muestras ese anillo de compromiso a todos. Y ahora atacas a Coray cuando lo ves. Conocer a la pequeña y tierna nana se considera un ataque. Está bien. Cambiaré mi actitud cuando los vuelva a ver. ¿De acuerdo? No puedes evitarlo. Estás confundida. Yo no estoy confundida. Aunque parece que eso te agradaría. Pero mira. Mi novio sabe que no lo estoy. ¿Gunes San Cáctar? Sí, claro. Ah, ahí está su oficina. ¿Qué? Emir olvidó su teléfono. Dáselo cuando venga. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por las flores. Pero bastaba con que me desearas suerte en mi trabajo. Ah. Bien. Esto se pone más divertido. ¿Estás revisando mi teléfono? No, no es eso. Es solo que sonó y quise ponerlo en silencio. ¿No te pasó por la cabeza hacerlo? Por supuesto que no. Yo no tengo curiosidad por saber nada de tu vida. Pero yo sí la tengo. Son lindas. Te doy el teléfono de la florería. No, no son mi estilo. No es un arreglo sincero. Más bien pretencioso. Lo voy a tomar en cuenta. Coméntaselo a quien te lo mandó. Eres rápida, ya que jugabas a la princesa hace unos días. Pierdes tu tiempo, Emir. Me lastimaste de la peor manera que pudiste. Ya no puedes dañarme más. Tranquila, Gunes. No hago esto para lastimarte. Tú jugaste también conmigo. ¿Con qué propósito? Y todavía estás jugando. Eso me queda muy claro. Inocente. Una frágil y delicada princesa. Todo eso no es más que un juego. Mira, yo ya me quité la máscara. Pero tú aún la traes puesta. ¿Con qué propósito? ¿Qué tratas de hacer? ¿Crees que vas a hacerme sentir mal por lo que hice? No me importa lo que sientas. Porque yo ya no siento nada por ti. Ya lo veo. Olvidas muy rápido. Sin importar lo que haga, no estarás satisfecho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga lo mismo que tu padre? ¿Qué quieres, Emir? ¿Qué quieres que me mate frente a todos por tener el orgullo herido? ¿Qué quieres que me mate frente a todos por tener el orgullo herido? ¿Qué quieres que haga lo mismo que no teomeo herido? ¿Qué quieres que haga? Emi, necesito hablarte de esas cámaras No quiero hablar contigo ¿Qué sucede? Hablamos después ¿Hablar después? Está instalando un sistema de cámaras Coray, que no me hables Sí, lo que digas, señor Lo siento Déjame Vamos, hermano Es que llegaste con esa actitud Es obvio que algo pasó Te pregunté, pero te pusiste agresivo Tienes razón No pienso claramente ¿Y qué piensas? Ya dime, ¿qué pasa? No lo sé Emir Ya ni siquiera hablas conmigo desde que le jugaste esa ridícula venganza A la hermana de Yabuz ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No me siento mal No es eso Dímelo ya No lo sé No sé qué me está pasando No lo sé 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 Antes nos quedábamos hasta el amanecer y ahora es diferente. La diversión se volvió nuestro negocio. Gracias. Emir, por favor, ya dime qué te pasa, como en los viejos tiempos. Se enfría tu café. Oye, Emir, todo el día has trabajado. O fastidiaste a los demás o te escondiste en algún lado. Ya dime qué te pasa. No importa. Sé que pronto el sol saldrá. Exacto. Sale y se mete. Pero tienes razón. Disfruta la puesta del sol. Buenos días. ¿No es temprano? Bueno, vi el lugar de noche y quise verlo de día también. ¿Una bebida? No me voy a tardar. El día que nos presentamos fuimos interrumpidos. Así que pensé en venir a terminar. Yo sí terminé mi parte. Entonces creo que yo hablaré. No quiero verte cerca de Gunez nunca más, por favor. ¿Tienes problemas de autoconfianza? No, tengo problemas confiando en ti. Tu relación es muy nueva, ¿no es verdad? Todo pasó muy rápido. La vida no te ha tratado muy bien, Emir. ¿O tú qué consideras? Trata bien a la vida. Olvida a Gunez y disfruta... ...de una vida... ...más larga. Creo que... ...deberías recibir algunas clases de yabú sobre amenazas. Esta es muy descarada. Seré sincero, no ocultaré lo que voy a hacer. Lo hago abiertamente. Y lo digo en serio, Emir. Cada segundo que pasas cerca de Gunez lo estás robando de tu propia vida. Lo que importa es cómo vivir, ¿no cuánto? Mira, si eso es lo que quieres, Emir, se verá muy bien en tu epitape. Pero yo cumplo con advertirte de una vez. No quiero verte cerca de Gunez nunca más. Bienvenida, mamá. Mi invitado y yo ya terminamos de conversar. Claro, ya hemos dicho todo lo que era necesario. ¿Quién es él? Un colega. ¿Algún conflicto de trabajo? Eso parece. Creo que Khan tiene novia. Tu hermano es como tú, nunca me dice nada. Tal vez puedas aconsejarlo. Quizás a ti te escuche más que a mí. ¿Estás bien, hijo? ¿Qué sucede? Estoy bien. Mira, no sé qué pasa, pero ese hombre me puso nerviosa. No te pido que me cuentes tus problemas, porque sé que no me vas a decir nada, en absoluto. Pero te voy a pedir algo. No te metas en problemas. No te preocupes por mí. Debes preocuparte por Khan. Él es el que tiene problemas, no yo, madre. Emir, no olvides lo que dije. ¿Qué? Vino ese tipo. ¿Quién? El Jin. Estuvo aquí hace poco. Lo mataría si no supiera lo que eso le provocaría a Gunes, porque para ella es importante. Así que no me creíste la primera vez. Tengo que asegurarme que no vaya a ser alguno de tus juegos, Hande. ¿Está bien? ¿Quieres asegurarte? Bien. Velo con tus propios ojos. Hizo que el portero abriera la puerta punta de pistola y causó todo este desastre. Sí, lo vi al llegar. ¿Lo viste? Emir, me vuelve loco. Es el socio de Yabuz esta vez, ¿no? ¿Cómo puedes tener un problema con el socio de Yabuz, Emir? Un problema que será resuelto pronto. Te estoy diciendo que se metió al edificio y tenía una pistola. Estaba asustado. ¿Y tú tan tranquilo? Emir, esos tipos van en serio. Yo también voy en serio. El Jin va a pagar por todo lo que me ha hecho. Va a pagar por todo. ¿Todo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes tener problemas con el socio de Yabuz, Ankat, Taremir? ¿Cómo pudieron convertirse en enemigos en tan poco tiempo? ¿Por qué lo vas a hacer pagar? Está bien. Todo es por Gunez, ¿verdad? Tiene a Gunez amenazada. ¿Amenazada con qué? ¿Y por qué te importaría? Emir, esa chica fue parte de tu plan de venganza. ¿Qué cambió? ¿Terminó, cierto? No es como que hayas acabado con Yabuz y su socio. Coray está en esa posición por mi culpa. Ahora ella está teniendo que pagar mis tonterías por sí sola. Por eso me importa. ¿Sabes qué es lo que te importa, Emir? Estás enamorado de ella. Es por eso. ¿Quieres probar que no estás enamorado de Gunez? Es fácil. Déjala ir. Ya no te metas. Lo que le hice a Gunez es lo más injusto que he hecho. Ahora, ese tipo la tiene en sus manos por todos mis errores. No puedo dejarla sola. No se trata de mis sentimientos. Está bien, Emir, hazlo. Paga por tus errores peleando contra otros hombres que usan pistola. Pero hazlo solo. ¿A qué te refieres? Que yo tengo un hijo pequeño, Emir. Entraron al club y a la casa armados. Eso no es normal. Yabuz Ancácter fue a buscar a Hande hasta su casa, Emir. Créeme que no solo Gunez está pagando tus errores. Tus amigos también. Tienes razón. Nunca quise involucrarlos a Hande y a ti en esto. Lo siento. No hay problema. Pero no solo se trata de ti, entiende. Tengo problemas. Pinar está muy rara. Mi vida está hecha un desastre en este momento, Emir. ¿Qué le pasa a Pinar? No tengo idea. Todo el día está en casa y actúa como si estuviera drogada. Hasta le dio a Yabuz la dirección de Hande, Emir. Debo contestar, pero debemos continuar esta conversación. Ya me voy a casa. Nos vemos en el club. Estaba esperando esta llamada. ¿Qué muelle? Bien, puedo manejarlo. Gracias. ¿A dónde vas? Tengo que encargarme de algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!